Para mis nietos, para mi Nicolás, para mi Margot y mi Emilia. Ay, vénganse mis patitos, les enseño a nadar. Primero clavás el pico, la cola sale pa' atrás. Ay, la cola sale pa' atrás. Ay, cuac, 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 cuac. Hay una mamá con muchos patitos que acabaron de nacer hace poquitico en esta foresta. Soy el patito feo. Cuac, 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 venga patita, venga a comer pan patita. Vamos a darle un poquitico de pan a los patitos Cuac, 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 cuac Mira Mira, mira, ya está nadando Mira Como con 20 patitos que nacieron Soy el patito feo Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac A mí nadie me quiere Cuac, cuac Cuac Cuando mi cola mané Cuac, 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 cuac Ay, se enoja mi mamá Se enoja mi papá Ay, vénganse mis patitos Les enseño a nadar Primero clavás el pico La cola sale para atrás Ay, ya vienen para acá a comer el pan Ay, mira, aquí se los ponemos debajo de este árbol Venga Ay, vénganse mis patitos Les enseño a nadar Primero claváis el pico La cola sale Señora mamá pata, venga con los patitos a comer pan Ay, qué es eso, cuántos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, tres, seis, siete, ocho Vamos a ver, sí, vamos Vamos a ver, sí, vamos Porque cuando una pata tiene sus patitos No quiere que nadie le quite sus patitos Nadie Una mamá no quiere que nadie le quite sus patitos Ah, mira, 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 mira Le voy a tirar los pancitos allá ¡Pan para comer! A ver, a ver, a ver ¡Pan para comer!